Aquí están una vez más, las innovadores, rompecorazones, Lidia y Brisaida y Weycheis y Tardino. Así es. Cuscaña de pocos antes de huarpeque, cuscaña de pocos antes de huarpeque, a traba y yo chica patatezayara, a traba y yo parante rompezayara. Así es. Cuscaña de pocos antes de huarpeque, cuscaña de pocos antes de huarpeque, a traba y yo chica patatezayara, a traba y yo parante rompezayara. Para Transporte Cibar Perú, donde sale el señor Alejo Vitorino, Tomás, Nicanor, Freddy, a esta familia Vitorino, con las rutas con su corrate quince mil. ¡Qué bonito! Cuscoña de pocos antes de huarpeque, cuscaña de pu boxes mor themselves, Y llegaron los amigos. Y tinc y familia Condori, Pinchimuro, Pared. Eugenio, Felipe, Martín y Benito, ahí está la gente más alegría de Pinchiburo, ¡salud! ¿Dónde están los amigos de Subana? ¿Dónde está el liceo con Don y Guaraya? ¿Dónde está la cervecita? A ver, sírvete hombre, ¡salud! ¡salud! ¡Los amigos de Subana, arriba! ¡Así! ¡Qué buena mirada! ¡Qué buena sorpresa! ¡Esa miradita ya me está gustando! ¡Cómo dice! ¡Qué buena mirada! ¡Qué buena sorpresa! ¡Esa miradita ya me está gustando! ¡Pablo Guaraya! ¡Familia Huanca! ¡Iconori! ¡Arriba Subana, arriba! ¡Arriba Subana, arriba! ¡Arriba los bracitos, arriba! ¡Una vueltacita, así! ¡Otra vueltacita, así! ¡Una vueltacita, así! ¡Y otra vueltacita, así! ¡Una y está más! ¡Y otra y está más!